Hola, muy buenas. En este tutorial voy a explicar cómo se utiliza la herramienta de trazados de Photoshop, que en este caso es la herramienta pluma. La herramienta pluma la sacamos de la caja de herramientas. Bien, la herramienta pluma puede generar segmentos rectos o segmentos curvos. En principio voy a explicar cómo generar segmentos rectos. Simplemente hacemos clic en pantalla, a continuación nos posicionamos en otra zona y hacemos clic. Vamos haciendo clic y vamos generando segmentos rectilíneos. Para cerrar el trazado tengo que pinchar en el punto de inicio del mismo. Bien, ya tendría el trazado cerrado. Para poder modificar los puntos del trazado seleccionaré la herramienta de la flechita blanca, selección directa. A continuación haré clic sobre cualquiera de estos puntos y podré moverlos de sitio. Puedo seleccionar más de un punto pinchando y arrastrando. Ahora voy a mover dos. Selecciono los tres de abajo y los muevo. Si quiero eliminar el trazado simplemente pincho, arrastro y selecciono todo el trazado. A continuación pulso la tecla, suprimir del teclado. Vamos a ver ahora cómo podemos generar trazados curvos. También lo haremos con la herramienta pluma. Pinchamos, pero en este caso pinchamos y arrastramos. Al arrastrar se generan los tiradores. Bien, vuelvo a posicionarme en otra zona de la pantalla, pincho y arrastro. Genero tiradores. Y por último, para cerrar el trazado, pincharía en el punto donde inicie el mismo. Pincho y ya tengo el trazado cerrado. Para modificar los puntos o las curvas, en este caso del trazado, también lo haré con la herramienta de selección directa. Con ella puedo seleccionar los puntos y moverlos de sitio. O puedo coger los tiradores y moverlos para cambiar la curva, la forma de la curva. Fijaros cómo podemos obtener todo tipo de curvas posicionando en distintos sitios nuestros tiradores. Esta es la primera parte del tutorial. Prueba para generar segmentos rectos y prueba para generar curvas. Voy a hacer un último ejemplo. En este caso voy a utilizar curvas y puntos rectos. Voy a hacer un corazón. Pincho y hago un primer punto. Me voy hacia arriba a la izquierda, pincho y arrastro para generar los tiradores. Me voy a la parte de abajo y hago clic únicamente. Pincho una vez. Me posiciono en la parte superior derecha, pincho y arrastro para generar de nuevo el tirador. Y para cerrar el trazado lo haré sobre el punto de inicio. Pincho y ya tendría cerrado el trazado. A continuación podríamos coger y posicionar en otras zonas nuestros puntos. O modificar la curva de estos glóbulos de mi corazón. Bien, ya sabemos que los trazados no se ven. Sirven únicamente para hacer selecciones. En este caso voy a hacer una selección. Para ello doy un clic en el botón derecho del ratón. Aparece un menú contextual. Y en este menú contextual elegiré hacer selección. Se abre una nueva ventana. Pulso OK. Ya tendría hecha mi selección. Ahora voy a elegir un color distinto en el selector de colores. El selector de colores son estos dos cuadraditos que tenemos en la parte de abajo de la caja de herramientas. Pincho. Y voy a elegir un tono rojo. Pulso OK para fijar el color. Y a continuación voy a rellenar la selección. Edición. Rellenar. Donde pone contenido. Pinchamos en el desplegable y elegimos color frontal. Pulsamos el botón OK. Y ya tendríamos nuestro corazón terminado. Probar para manejar esta herramienta que es muy útil.